También fue presente, estuvo presente en este segmento que hemos hecho para que usted vea cómo lo han disfrutado los técnicos. Así, mirá el festejo, esto ya decía pues mucho, ¿no? La gente, la algarabía, los niños, todos sacándose selfies, este momento importante, este clásico, la gente que abarropó el tawiche, Ernesto. No, no, fíjate, la algarabía de la gente y también, ¿no? La institución, los técnicos metidos en el partido como tiene que ser, ¿no? Y sus reacciones, Edwin Sánchez corrigiendo, alentando, la bronca de Benegas. Eso, con inteligencia pedía, dando instrucciones también de los movimientos. Qué difícil. Y después algunos reclamos ya al juez de línea, al cuarto árbitro. Sentate, tranquilo, sentate. Esto es en la banca de Blooming, ¿no? Pablo Arano. Pablo Arano, que sabe lo que es marcar goles y sabe lo que es marcar goles en el minuto 90 también. Cinco goles, claro que sí. Ahí tiene su historial. Edwin Sánchez haciendo los apuntes del momento. Apurá, apurá, apurá. Quiero cambio de una vez. Levantate. Ahí está Rodrigo Benegas. Recriminando a Bogito Suárez también. Paul, Paul, bueno. ¿Qué tal? Nada de sentarse ahí para los técnicos, ¿no? No, 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 no. Bueno, y el reclamo de Edwin Sánchez de que... Estaría insultando el árbitro o le habría dicho algo. Y aparece Don Ivo Méndez. Recriminando el cuarto árbitro. Y expulsa al técnico de Oriente Petrolero. Y esto era antes del gol del empate de Oriente. Así se iba a Edwin. La botellita. Eso estáis no dudas. Era de Benegas, pues, ¿no? Bueno, la bronca del estratega verdolaga al abandonar el campo. Y se quedaba en la boca del túnel. Ahí festejaban el gol del empate. Eso era el momento del gol del empate. Benegas que, por supuesto, seguía ahí. Y ahí era Benegas. A lo Mourinho, ¿no? A lo Mourinho salió corriendo. ¿Qué me importa estar ahí, digo, adentro a la cancha a festejar? El abrazo con Iri Barren, en fin. ¡Epa! Lo cierto es que así vivieron los técnicos este superclásico cruceño 193 de la historia. que terminó pintado, teñido de celeste.